Otra película más de ¿Qué dijo la crítica en su momento? Y otra película más de Arnold. Así que vamos allá, vayan por sus palomitas que empezamos. A ver, Terminator es una película de 1984, clasificación R, con una duración de 1 hora 48 minutos. La crítica, oigan esto, de este gran clásico. La crítica le dio un 100%. Madre mía, no es una película con el logo de Marvel Studios y Rotten le dio el 100% certificado de frescura y la audiencia le dio un 89%, una cifra inferior a la de la crítica. Y esto es raro en Rotten, para los que conozcan, era un poco de Rotten, pues la audiencia siempre suele dar la puntuación más alta. Porque normalmente los que vienen aquí, o los que odiaron, a muerte la película, o en su mayoría, pues los que le tienen cariño a la misma. Sobre todo películas que funcionan, como lo fue Terminator. Y pues es raro que la crítica tenga el 100%, aunque obviamente hay muchísima más calificación, muchísimas más reseñas de la audiencia. El consenso de los críticos dice, con sus impresionantes secuencias de acción, su tensa dirección económica y su ritmo implacable, rápido, está claro por qué Terminator sigue siendo una influencia en las películas de acción y ciencia ficción. Y sí, es una gran influencia, hay que ver cuántas parodias no tienen las películas de Terminator. O sea, yo quiero que ustedes me digan una parodia que hayan visto de la película de Terminator y lo dejen ahí en los comentarios. Vamos a leer algunos de los comentarios. Esta película de acción tiene más de unos pocos momentos de intimidad, lirismo y ternura al confrontar las sombrías perspectivas de la humanidad desde un punto de vista matriarcal. Aquí dirán, bueno, ¿por qué está esto de matriarcal? ¿Por qué está esta inclusión? Bueno, porque estos comentarios son de 2022. Ahorita nos refiramos a comentarios mucho más antiguos y también a la opinión del público. Vamos a leer algunos comentarios del público. Es una poderosa aventura de acción y ciencia ficción que sin lugar a dudas es la experiencia cinematográfica más emocionante en mucho tiempo. Y ojo, es un comentario de 2022 que dice que es una experiencia cinematográfica emocionante en mucho tiempo. Y es cierto, creo que actualmente el cine de ciencia ficción, o sea, si eliminamos las películas de superhéroes, porque no es lo mismo el género de superhéroes y el género de ciencia ficción. Sí, claro, tiene ciencia ficción, superhéroes, superhéroes puede haber varios géneros, ¿no? Pero este tipo de ciencia ficción que se consumía mucho en su momento, ¿no? Había un montón de películas, estaban de moda, ¿no? En aquella época, la ciencia ficción, se consumían muchos libros de ciencia ficción también, incluso programas de radio, ¿no? Todas estas series radiales que tenían mucho éxito, ¿no? La gente le interesaba mucho la ciencia ficción, le interesaba mucho el futuro, ¿no? Cómo será el año 2000, que, bueno, estaba todavía un poco lejano, pero tenían como esa idea, ¿no? Del año 2000, de finales de los 90's, entonces era muy, muy interesante en esa época. Aunque no es una película de terror en el sentido más estricto, la película también nos presenta a una de las chicas finales más icónicas del cine. Nunca un papel ha sido tan perfectamente esculpido para el culturista austríaco que posee una poderosa presencia en la pantalla con poco más de una silueta amenazante. Hay que decir eso, hay que decir eso, ¿no? Mucha gente demerita el trabajo de Arnold actualmente, ¿no? No, ya sé, obviamente no es un Joaquin Phoenix, pero hay que decir que Arnold, o sea, para hacer esto bien, ¿no? Que bueno, está James Cameron, James Cameron, pues obviamente impulsa a su casting y pues impulsa a Arnold también, pero tiene su mérito, ¿no? Tiene su mérito, es alguien que tiene una presencia, es alguien que sabe contar una historia, que no es nada fácil saber contar una historia, ¿eh? Quiero decirles que no es nada fácil saber contar una historia. Y bueno, no habla mucho en esta película y todo lo que ustedes quieran, pero tiene su mérito, ¿no? El tener esta presencia física, saber contar, venderte el personaje, porque al final los actores te venden historias y te venden personajes y es lo que hizo Arnold. Así que creo que se demerita bastante, ¿no? Que por cierto, vean esto, vean esto, pues obviamente tiene el 100%, no vamos a ver un Rotten, pero es raro, ¿no? No verlo, ¿no? Cameron mantiene el ritmo irreflexivo e insensible de unas pesadillas sin recorrer a tácticas baratas. Los sustos de estas pesadillas son reflejos agrietados de la realidad. Difícilmente se sienten fabricados o no auténticos. Y tampoco Terminator. Vamos a irnos ahora sí a los más antiguos, a la Deep Web de los comentarios. Vamos a irnos a lo más antiguo. En un comentario de 1984. Madre mía, están viendo historia. La fuerza de la película es que, como de Matrix, combina acción con ideas. Exacto, ¿no? De alguna manera, todas estas películas de ciencia ficción de este tiempo manejaban ideas, se arriesgaban, innovaban, algo que no hace el cine de hoy, ¿no? El cine, si el cine quiere hacer algo equivalente a Terminator, va a hacer una copia de Terminator, un remake de Terminator. Y no, o sea, algo como Terminator, me refiero a lo que cambió Terminator en el cine de ciencia ficción, ¿no? Algo que innove y ahora se ve mucho eso en el cine independiente, pero en el cine blockbuster de gran presupuesto, como lo era este film también, este casi no se ve. Es bastante raro verlo y la verdad es que es una lástima, es una lástima que el cine se haya ido a tan poco, ¿no? A tampoco querer arriesgar, tampoco querer proponer cosas nuevas. Hasta en los comentarios de la gente, ¿no? A alguna de las, de la audiencia. ¡Wow! La mejor palabra que describa esta película es ¡Wow! No solo para decir que esta es la mejor película de acción de todos los tiempos, sino que probablemente sea una de las mejores películas jamás realizadas. La gente de mi país vio esta película cuando había cintas VHS limitadas. Y nuevamente, mi director favorito, James Cameron, ya lo hablamos, hizo una obra maestra épica atemporal. Sí, una epopeya, cada escena de esta película está más allá de la perfección. La trama atemporal, efectos rompedores inolvidables. Esta crítica es de hace un día, ¿no? Que vamos a ver, vamos a irnos a la deep web. No, va a haber muchos más, va a ser mucho más complicado, ¿no? Pero vamos a ver, Arnold Schwarzenegger llevó lo que significa ser un villano a otro nivel. Él fue aterrador y cautivador, jugando al T-800, tamaño intimidante, movimientos aterradores. Tenía una mirada espeluznante en sus ojos, la mirada de mil yardas. Arnold es el mejor y siempre será el mejor. Este comentario describe exactamente lo que les estaba diciendo. Vende Arnold. Arnold vendió un personaje y eso es de un actor y de un buen actor. Así que ya dejen a mi Arnold. Y bueno, si te gustó este video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas. Por supuesto que te suscribas para ver más videos como este. Si quieres alguna retro reseña de Terminator o alguna otra película de esta sección, déjalo ahí en los comentarios. Quisiera ver, también sígueme a través de Twitter, Instagram, TikTok y todas las redes sociales que ahí estamos. Todavía en Facebook no, pero a lo mejor en el futuro. Adiós.